Con el cambio de mallas de cerramiento y pintura en las trajerías, entre otros ajustes, se encuentran muy avanzadas las recuperaciones del Estadio Joaquín Barro Machuca por parte del Equipo de Mantenimiento e Infraestructura Deportiva del Inderva. El Inderva viene trabajando en el mejoramiento de los escenarios deportivos del distrito. En este momento nos encontramos en el Estadio de Softball Joaquín Barro Machuca, el cual viene presentando un avance del 70% de las obras programadas en su mejoramiento. Amigos fosbolistas, muy pronto abriremos el escenario al público. Por lo tanto, recuerden, deben tramitar el respectivo permiso para el uso ante el Inderva. Recuerden que por temas de pandemia debemos tramitar el respectivo protocolo de bioseguridad. Las actividades desarrolladas hasta el momento son cambio de la malla de cerramiento, pintura de las graderías, cambio de algunos tramos de las barandas de circulación, pintura en la parte interna y externa de los dogouts. Inderva asegura que es de suma importancia que los clubes del distrito puedan hacer uso del escenario deportivo, según los acuerdos establecidos en reuniones anteriores, siempre y cuando establezcan los permisos requeridos. Gracias. 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 Gracias.